Vamos ahora con esta otra historia en el Congreso del Estado de Nuevo León, en el Congreso del Estado, pues se analiza la última de las ocurrencias del gobierno estatal con respecto al tema del transporte público. ¿Qué hemos escuchado? Todo tipo de ocurrencias. Primero le patearon del bote lo más que pudieron con el tema del tarifazo. Posteriormente, pues señalaron que iban a comprar todas las rutas camioneras y que iban a contraer deuda por cerca de cinco mil millones de pesos. Ahora que siempre no, ahora dicen que van a arrendar por lo menos mil unidades y más allá de eso, que lo van a concesionar a un particular. En todo esto, los diputados no están de acuerdo. Antes que endeudarse por la renta de camiones nuevos o comprar los usados que ya existen a los empresarios, en un afán de tener el control del sistema de transporte público y mejorar el servicio, el manejo de las unidades existentes se debe reestructurar, fue la exigencia de integrantes del Congreso de Nuevo León. El legislador panista Luis Usarrey rechazó la petición de arrendamiento del Ejecutivo, que fue turnada a la Comisión de Presupuesto este martes. No, no, es un capricho del gobernador, la realidad, porque está tratando de resolver por encimito un problema que sí requiere una atención mucho más profunda. El transporte del Estado está en crisis, estamos tocando fondo y arrendando camiones no se va a solucionar. La salvación del transporte planteada por el Ejecutivo a los diputados se haría a través de la Agencia Estatal del Transporte u otro organismo, arrendando mil camiones, con un costo unitario de 2 millones 151 mil pesos cada uno, con un plazo de ocho años. Pues es un tema muy arriesgado, entendemos que hay una desesperación por la crisis de transporte que estamos viviendo y por esta serie de decisiones que no se han tomado, no se antoja como la solución más viable y efectiva ante este problema. Necesitamos ver la propuesta, ¿en qué sentido viene? Como te digo, en un principio hablábamos de 500, ahora la propuesta viene por mil, hay que ver el parque vehicular, habrá que estudiarlo, habrá que verlo. Insisto, si es para mejorar el servicio y las condiciones financieras en papel dan, pudiera ser, pero no podemos emitir un juicio sin una irresponsabilidad de mi parte decir que sí o no, si no tenemos los estudios correspondientes y toda la información que nos debe proporcionar el gobierno del Estado. Pero esperando podrían quedarse los legisladores locales, ya que en la propuesta inicial presentada en mayo 9 pasado por el Ejecutivo, con la que pretendía le autorizaran financiamiento por 4 mil 910 millones de pesos para comprarle los camiones usados a los empresarios y hacerse cargo del transporte, jamás los convocó para explicarles el proyecto. Además, los legisladores cuestionan que si la administración de Jaime Rodríguez no ha podido prestar un servicio eficiente de metro y ecovía, menos lo hará con los camiones. Imágenes Antonio Ayala, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.